¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ahora en el Seminario Belén, Seminario de los Misioneros Vicentinos, quienes habla es el Padre Jesús García Mata, Sacerdote, Misionero, ya con cuatro años de ordenación, y actualmente estoy trabajando como formador en este seminario. Bien, este seminario alberga dos etapas de nuestra formación, el propedeutico y la filosofía. El propedeutico es el año de iniciación humana, los primeros momentos de una manera más intensiva en la oración, van a acoplarse a la vida de la comunidad, y en el segundo momento, ya después de haber ingresado al Instituto Superior de Estudios Teológicos JOM 23, donde actualmente estudiamos, pues se comienza el estudio de la filosofía, que para esta etapa son tres años. Aquí, pues los jóvenes comienzan su estudio en el arte de pensar y en las bases necesarias para estudiar la teología. Aquí nos encuentras y aquí, pues les invitamos también a todos aquellos que quieran servir a Dios mediante el Espíritu Misionero, que vengan con nosotros para poder seguir adelante con la misión dada a Jesús, evangelizar a los todos. Gracias. Misioneros del mundo, anuncien al Señor que ni el hambre ni la guerra apaguen su voz. Oh Salvador, aumenta nuestra fe, haznos misioneros testigos de tu amor, vicentinos del mundo, del campo y las ciudades, hemos de estar dispuestos y prontos para servir a Dios, sirvamos a los pobres como un amor siempre nuevo. Hemos de estar dispuestos y prontos para servir a Dios, sirvamos a los pobres como un amor siempre nuevo. Los problemas de su tiempo, Vicente los afrontó, acogió niños y enfermos, los pequeños de Dios, hombre de oración profunda y de recia voluntad, en el clamor de los pobres descubrió al Señor. Oh Salvador, aumenta nuestra fe, haznos misioneros testigos de tu amor, vicentinos del mundo, del campo y las ciudades, hemos de estar dispuestos y prontos para servir a Dios, sirvamos a los pobres como un amor siempre nuevo. Hemos de estar dispuestos y prontos para servir a Dios, sirvamos a los pobres como un amor siempre nuevo. Joven tú puedes ser como aquel gran misionero, emprendiendo el camino del servicio y del amor, déjate abrazar por las llamas de la caridad, el Espíritu de Dios te envía evangelizar. Oh Salvador, aumenta nuestra fe, haznos misioneros testigos de tu amor, vicentinos del mundo, del campo y las ciudades, hemos de estar dispuestos y prontos para servir a Dios, sirvamos a los pobres como un amor siempre nuevo. Hemos de estar dispuestos y prontos para servir a Dios, sirvamos a los pobres como un amor siempre nuevo.